¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y después de mucho caminar, mucho, mucho, mucho caminar, por fin he encontrado un pueblo donde no me atacan porque yo no he atacado a nadie, es algo que he aprendido por las malas y la tía te estaba ostensando, a ver, que tan aburrido no es mi vídeo, hostia, vete a tomar por culo, perra ¿Estúpida la tía? A ver, vamos a ponerlo por aquí, vamos a mirar para allá y ahí va, que se nos vea bien el careto Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos acontece hoy, a ver si encontramos algo interesante Y, a medida que también está siguiendo la tía hasta aquí, a que le pegue un flechazo a la tía Pues bien, vamos a ver lo que nos acontece hoy, ¿vale? Ahora está bostezando el guardia, me cago en tu puta madre Y los ha tomado por culo, venga Bueno, me voy de la ciudad A ver Vamos por aquí Y esto al barrio militar No Tengo que salir por aquí, tengo que ir para acá, ¿no? Tengo que salir de aquí Estamos en esta zona de aquí, Bahía Real Y nos queda todavía mucho, mire Y Ark Todavía No la hemos pisado, ¿eh? Ark no la hemos pisado A ver, necesito salir de aquí Por favor Dejadme salir Esto será barrio militar, ¿no? Barrio Foráneo A que ahora me voy a pegar aquí todos los vídeos intentando salir Yo espero que no, ¿eh? Esto de aquí, ¿qué es? A ver Vamos a leer los letreros Entraña, Barrio Sur, Mercado, Templo Puerto, Barrio Noble, Puerto Bueno, Puerto es para allá, ¿no? ¡Oh! A ver Que me lío Mercado, Templo del Sur, Barrio Noble Entraña, Barrio Sur Y para allí, ¿qué hay? No, no, puedes ayudarme Vamos a ir por aquí Que te den por culo, aquí ya A ver Puerta por aquí, a ver, ¿eh? Yo creo que sí, que esta es Tierra Centrales Yo creo que sí, que ya ha salido, ¿no? No Me lío, me lío Porque es grandísimo, ¿eh? El mercado este Tiene un montón de... De subzonas Está allí la salida Mirad, qué chulada, ¿eh? Mirad lo bonito que se ve todo, ¿eh? Ay, pobrecita, espérate Que esta está aquí Pidiendo dinero Espérate, espérate Dar Dios, Penny, que venga Ya puede comprarte algo de come Por ahí se ven mazmorras Mirad Qué bonito se ve todo, ¿eh? Mirad qué bonito se ve Que es una pasada Es una pasada Vamos a ver Esta torre Me saldrá ahora desbloqueada ¿Vale? ¿Vale? Vale Más experiencia Y ahora lo que quiero es ir hacia... Venga, hacia aquella zona de allí Porque me marca arriba Una cueva Y vamos a ver Qué es lo que podemos sacar de aquí A ver Es por aquí Aquí ya está Aquí ya está Aquí ya está en grande Es para allá Cuanto más grande se hace El simbolito es que más cerca estoy A ver Eh, su puta madre Coño, su puta madre Un zoro de mierda Coño Ay, su puta madre Un zoro Su puta madre Coño, su zoro de mierda Cago en su puta madre Cago en su puta madre Cago en su puta madre El zoro hijo de la gran puta Bueno, menos más que... Menos más que... Menos más que ha sido el zoro El que me asusta Y no ha sido el oso Si no, es que me cago Me cago en su puta madre El zorro mierda A ver Tengo un arco bastante potente Que da electricidad O algo así parecido Se ha ido el oso ya, ¿o qué? Cago en su puta madre El zoro que me ha dado Vale, lobos Coño Puta madre Lo de mierda Joder, macho Es que me he quitado Un huevo de vida Es que me he quitado Un huevo de vida Vamos A ver A comer Vamos Voy a tener que comer Porque vamos Su puta madre Vamos La mierda Los putos lobos Y los putos enemigos Tío Te salen a 15 puntos Ah, mierda Voy a tener que Que recoger Ya, ya no recupero más A ver Vale Tengo la costumbre Del No Man's Sky De darle Al botón Derecho Del ratón Para cancelar Y no Aquí es Consumir igual Vale O sea que Tengo que tener mucho cuidado Porque si no voy a consumir Más comida De la que quiero Los muertos Los lobos Y aquí A ver Aquí que hay Quieto parado No me vais a atacar Que me voy a caer En vuestros muertos Están unos muertos Las putas ratas Coño ya Pesad Aquí un libro El carnicero Bien Otra vez le he dado Al botón derecho Del ratón para cancelar Voy a tener que acostumbrarme Es que Le he dedicado Tantas horas Al puñetero No Man's Sky He estado Enganchadísimo Al juego Pero enganchadísimo Peso 1 Venga Peso 1 Sí Por aquí No La mazmorra Está allí La cueva ¡Ciervo! 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 ¡Han muerto! ¡Hostia! ¿A qué le he dado? 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 ¿Qué más ha salido aquí enemigo? ¿A qué le he dado? Aquí tiene que... Esto no le he dado No me fui ni un puto pelo, ¿eh? Pero ni un puto pelo ¿A qué coño le he dado? Que no sé ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? ¿A qué más ha saltado enemigo ahí? ¿Dónde está la puta cueva, joe? ¿A qué marca? Que está por aquí la cueva Pero no sé dónde coño Está la puñetera cueva Vale, ya ¿He llegado en serio? ¡Uy, puta madre! Oso negro Oso joven negro Vale, ha salido, ha salido, ha salido Se va Se va La cueva ¿Coño, dónde está la cueva, joe? Se marca aquí, pero... Tiene que estar allá arriba Voy a intentar subir aquí Como una cabra montesa Que no puedo subir nada, ¿no? Pues nada Esta cueva no va a poder ser O sí Espérate Sí o no Sí o no Vale, aquí veo yo un caminito Me cago en tus muertos Sube ya Aquí veo yo un caminito Por aquí Joder, coño Con lo fácil que es subir Sube ya, coño Seguramente estáis escuchando El teclado Que Que esté aporreando el salto A ver si me compro ya un Un teclado hecho En sonoro Bueno, vamos a Vamos a ir a la siguiente cueva Porque esta no sé Cómo coño acceder No tengo ni puñetera idea De cómo acceder ¿Qué hace? Está haciendo de noche Vale, lobos No me hacen ni puta Gracias a los lobos Mucho menos de noche Que no veo un carajo ¿Este qué? Viajero A ver Viajero Ah, mira Comerciar Perfecto A ver Pues yo tengo ¿Qué? Tengo cero de oro Tengo Oro cero Pues voy a vender cositas Voy a vender cositas Porque si no Mal vamos A ver ¿Tú tienes comida? Para venderme Guiso Mira, 21 Mira, 21 Está bien 13 Todo lo que sea comida Ahora me viene Perfecto Ah, mira Ya no tengo más Bueno, esto es así Esto es Vendemos Compramos Vendemos Compramos Vendemos Compramos Así Vamos a ir Rotando el dinero Yo me voy Deshaciendo De cosas Y de mientras Le voy Comprando A él Porque ahora Lo que me hace falta Es La comida Que es lo que me Recupera vida La comida Ambrosía 210 No puedo Porque entre los dos Nos juntamos Estos 210 Así que nada Venga, ya está Ya lo he comprado Todo Si, voy a coger Una puta antorcha No veo Un carajo Pero vamos Que no veo Vamos Allí un cofre ¿Qué coño aquí? Capturado Vermellón Me ha pegado Un bocado Un puto Cangrejo Mira Y es que Es que viene Es que es para pegarle Dos hostias al cangrejo Es que es para pegarle Dos hostias A ver Que hago en tu puta madre Caña Puto Cangrejo De mierda Yo te he atacado A ti Asqueroso Vete a tomar Por culo Tío Vamos Ni que lo hubiera Atacado Yo a él A ver El pavo El pavo El pavo Yo creo que estoy dando vuelta aquí Sin mucho acierto Carbón Yo creo que estoy dando aquí Mucha vuelta Sin acierto Ninguno Se me ha hecho de noche Mira que agantó Que no veo nada La ambrosía De momento Es lo único Que me quita La fiebre de arcanista Escucha a alguien por aquí Vale Voy a ponerme Una espada Una espada Una espada Una espada A ver Espadas Por si acaso Me atacan Coño Que pasa Que todas las cuevas Van a estar En lo alto De la montaña Me cago en su puta madre Vale Gruta Del cruce Puta madre Coño No lo veo Tío No lo veo Putas ratas De mierda No veo Es que no veo Es que no veo Vamos A ver Torcha Coño A ver Vale Necesito encontrar Una cama Para dormir Aquí hay una cama Para ese ¿No? Recolectar Cardo Este cofre No me sale Agruta Agru ¿Qué? ¿Qué? Pero que coño Que se entra Por aquí O por donde se entra Ah Hostia Joder Como para no verle A la puerta Es que no veo No veo Es de noche Y no veo Una puñetera Mierda Vamos Pero nada Pero nada Pues nada Vamos Vamos a guardar La partida Vamos a guardar La partida Por si acaso Que ya nos conocemos Ya nos conocemos Vale Aquí parece que Ya se ve mejor Allí he visto Algo pasar No sé el qué Pero he visto Algo pasar Vale Eliminado Toma por culo Tres flechazos Y no me ha dado Creo Mirad La sombra Es que Es que Este juego Me encanta Es que este juego Me encanta Y Y porque estoy Ahora mismo Súper enganchado Al no man sky Si no es que A ver Objetos Que necesito Ahí Yo tengo alguna magia Que sea luz Por favor Vale Voy a decir Un momento Por si acaso Vale Por aquí no hay nada ¿No? A ver Aquí viene Vale Aquí viene Un mapita Perfecto Aquí no hay nada Y aquí hay que Tener mucho Eh Poción Poción Que tener mucho Cuidado Porque no sabemos A quién nos podemos Encontrar por aquí Estamos en primera persona Ya Perfecto Coño Maestra Toma Asqueroso Toma Asqueroso Toma Asqueroso Vale Ahora Comemos Nos recuperamos Vidita Cuatro Venga Ahí va Nos recuperamos Vidita Y vamos Con mucho cuidado Porque tiene que haber Otro por aquí Es que me lo he encontrado De cara El hijo puta Es ese de allí ¿No? Ahí está la sombra Tiene que estar Por aquí No lo veo Tiene que estar Allí atrás Tiene que estar Por la sombra Lo que no sé Es cuántos son Son dos Puta Ha fallado Bien Toma Puta Toma Te la devuelvo Querosa Querosa A ver Necesito Mucha armadura Es que las armaduras Que están aquí Dando Son una puta Bien Voy a aumentarme Voy a aumentarme La salud de nueve No El aguante El aguante He subido de nivel Perfecto El aguante Porque me va a hacer falta ¿Dónde está la tía Que he matado yo? Un momento A ver Es que no sé Es que no sé si Es que no sé si tiene fondo eso Ah, menos mal Digo Ya me voy a tirar yo de cabeza Y no, no puede ser No me voy a tirar de cabeza Salmón Cofrecito Cofrecito Mira Que escondido estaba el cofrecito Salmón Más comida Muy bien Muy bien Aquí tengo Comida Y Dinerico Dinerico A ver si ahora Si puedo subir por aquí Vale, bien Bien o no bien A ver Voy Voy a mirar por allí A ver, tengo que ir para allá A ver No, para aquí no Para aquí no hay salida No Uh 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 Rata A ver si la veo Que no veo un carajo Si la entorcha La toma Vale Ahora puedo salir Por ahí arriba Uff A ver Yo tengo algún hechizo Para luz Para tener luz O qué Centella Reluciente Cofre Espectral Vale Tengo bastantes Hechizos Luz de mago Este es el que yo quería Mago, toma Coño Mucho mejor Pero mucho mejor Y se gasta lentito Bueno A ver Pan Endrilio Crujiente Muy bien Peniques Vacío 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 Poción Grimorio Aliento Mortal Lo cojo Aquí una camita Barril Nada 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 Aquí que hay Aquí abajo No, por aquí Ni nada Nada El único camino Es ese de allí Voy a coger otra vez La magia A ver Me la puedo poner No Protección Nogra magia No Luz de mago ¿Dónde coño Está la luz de mago? Aquí La luz de mago Por lo visto No me aumenta La La fiebre Por lo visto No me aumenta La fiebre Está bien Una magia Que no me aumenta Bien Recolectamos Es que La diferencia Es que Ahora mismo Se ve bien En fin Un puto pelo La puta Hay que me mata Hay que me mata La perra Hay que me mata La perra La puta Corre, corre, corre Corre, que me mata a la hija puta Esa puta madre Objeto, a ver, pociones, pociones Poción de salubrancia No, voy a tener que usar magia Magia Curación, curación, sanación Sanación, relámpago Sanación, relámpago, tres Ay, que no Pasa, coño, no puedo usarla Que me falta maná Tengo la barrantera, hostia El máximo de mi barra Ah, vale, coño, es que son 105, hostias Me apuestan y venga Uh 60%, vale Magia Luz de mago Luz de mago Y Arco A ver, ¿podemos cargar el arco? Sí, podemos cargarlo Vale, lo he cargado con Con todos los cristales que tenía La música La música epiquísima Epiquísima la música Perra, está por aquí escondía Venga, asómate Perra, asómate, venga Asómate, asquerosa Que te voy a Endiñar, pero bien endiñar Ahí va, venga Toma, te he dado bien, eh Te he dado bien, asquerosa Hostia, hacha Esta Esta me la guardo La coraza esta Una puta mierda Esta viene bien También Esto de aquí Esto y esto Mierda, he cogido La armadura que no quería coger Bueno Te has quedado en pelota, tía Jógete Puta Me ha dejado, vamos Pero me ha dejado Es una puta mierda Vamos, a ver Voy a aprovechar Para comer Vale Carne de cabra La comemos Y carne asada No, calabaza La comemos Venga, iba Que vaya recuperando vidita Que estoy en la mierda Estoy en la mierda Escudo Voy a coger el escudo A ver, aprendí Un pelín más Toma Ya Cogemos cositas 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 Bien Comida Cazuelas Flechas Se me acaba otra vez La mierda Esta De De la luz Me pongo la luz Y la linterna Por si acaso Uy, la linterna La antorcha Cuarsa azul Yo he venido por aquí Ya tengo que ir para allá ¿Aquí hay algo? Nada Objetos Armas Esto Venga Yo creo que ya está Que ya está Que ya ha matado al líder Y ya no tiene que caber por aquí más nada ¡Eh! Quieta Quieta Toma Quieta Hostia Que sigue viva La puta Ah no Que es otra Vacía Vacía Hostia ¿Y este? ¿Qué te ha pasado? Guante del hechicero Ah pues mira Esto me voy a llevar Esto me voy a llevar Polvo de hueso Me lo llevo Y esto te lo quedas Hostia Hostia Que guapo Hostias Que guapo Mirad Ah vale Y este Será Ah vale Vale Y este ya es El comienzo De la mazmorra Por donde hemos venido nosotros Que tiene aquí esta zona Ahí va Y ahora salimos Y ya está Listo Pricho Coño Los pelos que tengo Uy Ahí los pelos que tengo Uy Pues nada Pues aquí se va a quedar La aventura De hoy Una comecita Peligros Y Más loot Más loot Vamos a ver En que termina Todo esto Porque yo no le veo Que haya Que haya una rapidez Argumental Lo que quiero decir es Que hasta que yo llegue Al final del juego En si Va a pasar muchísimo Pero muchísimo tiempo Porque no No voy siguiendo Una línea Argumental Muy rápida Que digamos Si no va todo muy lento Pero bueno Así me da tiempo Para disfrutar Este juegazo Que es un juegazo Me encanta Universo Skyrim Todo muy guapo Alguna que otra cosilla Que no me gusta Pero bueno Poquita cosa Ni me da vez Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima